Miren de mí, ahora no Quiero sufrir, ahora no Pensando a morir, ahora no Ahora no Quiero dejarlo, ahora no No sé tenerlo, ahora no Volveré a intentarlo, ahora no Ahora no Aquellos que no me ayudaron Que anduve necesitado No mueven si yo me muero A mi lado yo no lo quiero Siempre buscando dinero Pensando en buscar ese cuero Pensando llena su ropero Si vienen yo le prendo fuego Donde estaban cuando no había nada Cuando solo andaba Donde sí fui detenido Muchos me roto la cara En duda como el padrino A cada uno tengo una bala Disparo solo por lo mío Porque ellos por mí sí disparan Deja hasta todo mi lío Desde los 20 bendecidos A mi mamá me decía Cuida con la policía Así se vive la tranza Estamos viviendo la trampa Buscando pa' salir de pobre Por eso un lleno descansa Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Quieren de mí, ahora no Quería sufrir, ahora no Pensando a morir, ahora no Ahora no Quería dejarlo, ahora no No sé tenerlo, ahora no Volveré a intentarlo, ahora no Ahora no Ahora no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video